Para mí ha sido importantísimo todo este proceso, creo que siendo o no siendo militar es importante entender que somos parte fundamental para toda la nación y pues en este tema ambiental pues hemos ido evolucionando constantemente, la institución ha ido trabajando día a día y yo creo que lo más importante es empezar a trabajar mancomunadamente con todas las entidades ambientales en todas estas problemáticas que tenemos tanto el tema del cambio climático que ha afectado también no solo acá en Colombia sino a nivel mundial y que pues tenemos la gran digamos misión de proteger todos los activos estratégicos de la nación y en este caso pues los temas ambientales. Nosotros venimos liderando todo un proceso en temas de restauración ecológica en los ecosistemas de alta montaña que son bastantes complejos, trabajamos en el páramo de Chingaza, trabajamos en el páramo de Sumapaz teniendo en cuenta que Sumapaz es uno de los páramos más grandes del mundo y Chingaza siendo él el que provee más del 80% de agua a los bogotanos. Nosotros lo que hacemos articuladamente con las instituciones, en este caso parques nacionales, es la restauración ecológica, encontrar puntos estratégicos dentro del área que estén afectados, hacemos la intervención y la restauración dentro de estos puntos, pero también el tema de delitos ambientales como son las quemas discriminadas, como es la extensión agrícola, la extensión ganadera y también estamos trabajando en temas de educación ambiental, que es llevarle a las comunidades la importancia que tiene la protección de los ecosistemas y digamos que la biodiversidad que tenemos a nivel nacional. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.